La negra de la historia nuestra, caballero, hoy dice así... ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, resalvan mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Que rodillas a los mismos! ¡Acá, bebé! ¡Bien! ¡Chaco, chaco, chaco! Tempranamiento perpetua. Tempranamiento perpetua. T посвят區. El añoander... Su750, como decía Ruy T